Buenas noches, hoy estamos con el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica y hace casi un año tanto él como José María Sanguinetti dejaron su lugar en el Parlamento Uruguayo en una ceremonia que generó envidia, sana envidia de este lado del río La Plata. Quizás desde la emotiva despedida que tuvieron Ricardo Balbín y Juan Perón los argentinos no habíamos tenido una ceremonia cívica tan emotiva, tan racional al mismo tiempo. Mujica de pasado Tupamaros se transformó en una suerte de sabio, de ejemplo ético, de austeridad y de esencia pública tanto que se reconoce aún más sus rasgos personales que su propia gestión de gobierno. Mujica fue presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015 y un histórico del movimiento de liberación nacional Tupamaros la guerrilla urbana que combatió a la dictadura militar con métodos terroristas y fue el candidato ganador de la coalición oficialista de centro izquierda del Frente Amplio de cuyo componente mayoritario el movimiento de participación popular en Uruguay conocido como el MPP él era dirigente. Como dice el libro Mujica por Pepe, escrito casualmente por el ex ministro argentino de Educación Nicolás Trota que fue prologado, vean la particularidad, por Alberto Fernández y epilogado por Lula Silva Lula entró a la cárcel como guerrillero y salió como político cuando él entró al Frente Amplio y el poder se logró conquistar bajo la presidencia de Tabaré Vázquez en marzo de 2005 inicialmente fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que en Uruguay se parece mucho también a ser ministro de Industria y dejó su puesto en el año 2008 para volver al Senado e iniciar su camino que luego lo llevó a la presidencia allí tuvo que presentarse con quien había sido su opositor en la interna, en el Frente Amplio Danilo Astori que había sido ministro de Economía casualmente de Tabaré Vázquez vencieron en la segunda vuelta a Luis Alberto Lacalle que es el padre de Lacalle Pau, el actual presidente uruguayo bajo la presidencia de Mujica en Uruguay Uruguay consolidó el crédito de país de éxitos económicos que ya había iniciado su predecesor Tabaré fue el abanderado del progresismo social terreno en el que hubo tres grandes novedades la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual y la audaz legislación bajo regulación del Estado del mercado de la marihuana algo excepcional en el mundo bajo un programa considerado por muchos como moderado y esa moderación es la que normalmente se le destaca en la Argentina tanto a él como a Uruguay fue lo que enamoró a Alberto Fernández de sus origens diciendo que su intención era establecer un peronismo a la uruguaya bajo la inspiración de lo que él llamó mi querido Pepe algo que ciertamente no logró vamos a las preguntas entonces ahora con Pepe Mujica Pepe, usted dijo que nosotros refiriéndose a Uruguay el único mérito que podemos tener es que a lo largo del tiempo hemos mantenido algunas cuestiones que tienen continuidad y no somos revolucionarios en el sentido de que podemos cambiar todo hacemos cambios paulatinos pero no tiramos abajo lo que hizo el otro eso da cierta estabilidad en la Argentina que estamos atravesados por la polarización interpretamos que para eso Uruguay tuvo que haber descubierto en algún momento que la confrontación y la polarización no eran lo correcto ¿es así? ¿en algún momento descubrieron de que polarizar era autodestructivo para ambas partes? me parece que es una afirmación demasiado racional es como si en una sociedad fuera la cabeza de un individuo una sociedad es una acumulación de experiencia de idas y venidas y la resultante es un término medio no somos tan perfectos como podemos parecer pero tenemos un grado importante de estabilidad por lo menos si se compara con lo que es la historia reciente de América Latina ni mucho más ni mucho menos nuestras contradicciones naturalmente que las tenemos creo que las sociedades modernas tienen cada vez mayores dificultades porque son muy diversas, muy variadas la cantidad de intereses que se mueven en su seno y creo que eso se va a ir incrementando con el tiempo Pepe, Uruguay es un modelo para los argentinos obviamente también para los latinoamericanos pero para los argentinos especialmente por nuestra proximidad y similitud ahora es un modelo polisémico porque por ejemplo para el frente de todos o sea para el panperonismo Uruguay es un modelo respecto a los éxitos del frente amplio mientras que para Juntos por el Cambio ese modelo es la calle POU me pregunto si la omisión de cada uno de los dos polos que toma en la Argentina Uruguay como modelo de que en realidad hay contradicciones como usted dice al punto de que cada uno elige un modelo distinto no habla más de la falta de modelo que tiene Argentina que del modelo uruguayo y de la falta de estima argentina ¿cómo ve usted este proceso de la autoestima argentina a lo largo de los años? la realidad la imagen que te transmite la realidad está muy teñida de la perspectiva de donde estás mirando y naturalmente cada cual mira de una perspectiva definida y tiende a ver y acentuar una realidad y otros otra y es probable que la efectiva realidad es un juego de todo eso por eso no me extraña de que hay una dicotomía en la visión pero bueno, al parecer que el destino de la Argentina todo es dicotómico Pepe, ¿qué le produce a usted la cantidad de argentinos que elogian Uruguay y hasta se van a vivir no ya a Punta del Este sino a Montevideo mismo? eso ha pasado muchas veces en nuestra historia para bien y para mal hay que conocer historia el viejo pleito de unitarios y federales hizo de esta tierra un lugar de refugio y hubo naturalmente definiciones de este lado después cuando el avenimiento de Perón hay que recordar que a la salida de la segunda guerra mundial Uruguay tuvo un gobierno cuya cancillería Rodríguez Larreta pidió la intervención y se armó un escándalo en América Latina aduciendo de que cuando un país está desordenado los otros tienen que ayudarlo a recuperar el orden semejante posición solamente tuvo apoyo en Guatemala y en Estados Unidos el resto de América Latina casi nos prende fuego es decir las luchas del tiempo de Perón significaban un refugio de gente que venía para acá y al revés a posteriores siempre hemos estado emparentados en los momentos de incertidumbre y también y también no fueron pocos los uruguayos que emigraron a la Argentina al punto que el único lugar del mundo donde los uruguayos pasan como desaparecidos es precisamente en la Argentina porque vuelvo a repetir no somos un pueblo hermano nacimos en la misma placenta es decir los orientales somos un pedazo fracturado de la argentinidad por el lugar que ocupábamos por la historia porque nuestro territorio fue siempre territorio de marca ambicionado por Portugal después por Brasil la colonia en Sacramento la fundaron los portugueses ese viejo pleito se va a mantener por la lucha de puertas cosa para lojal la marina española tenía en el puerto de Montevideo su cuartel general del Atlántico Sur todas esas cosas tienen nuestra historia la lucha de puertos entre Montevideo y Buenos Aires se remonta a la época de la colonia cuando viene el tiempo de la independencia quien dominara el puerto era el único que podía cobrar impuestos porque los estados nacientes vivían de la imposición a las importaciones prácticamente y quien podía cobrar impuestos lo regalaba un ejército qué sé yo querido entonces nuestra historia federal el federalismo fue fundado acá por don José Artiga nosotros necesitábamos una figura nacional lo hicimos como el jefe de la patria él nunca pensó en eso él quería una organización federal se da cuenta después vienen los resultados de la historia todo eso nos tiene entretejido y en ese contexto de entretejecimiento que uno podría analizar que tiene como podríamos decir punto culmina el MERCOSUR el construir el construir primero un acuerdo comercial para luego ir avanzando hasta un parlamento común y en algún momento una organización como lo soñaron los fundadores parecida a la Unión Europea en ese contexto no traiciona el espíritu de hermandad un gobierno uruguayo ofreciéndole a los ciudadanos argentinos costos tributarios menores en detrimento de la recaudación argentina ¿cómo vive usted esa situación de seducción de los capitales? no me gustan esas cosas sinceramente no me gusta porque va a generar a la corta o a la larga posiblemente una respuesta acorde de la Argentina ya lo vivimos pero yo no soy gobierno no me gusta y le voy a decir por qué porque recuerdo que durante cinco o seis años la confrontación en el río de la plata determinó que prácticamente no vivía ningún argentino en Uruguay yo de niño viví eso en la década del 50 y tengo buena memoria si mañana un gobierno argentino establece una respuesta de carácter defensivo empezamos para ir y venir y todo eso lo único que hace es entublar la relación pero no soy responsable no soy responsable de ese hecho Pepe usted mencionaba la intervención del imperio del Brasil del imperio portugués en la conformación de Uruguay que fue alentada en su momento como estado tapón se planteaba como estado tapón entre Brasil y Argentina y usted recordaba tres momentos de que Uruguay fue el lugar de exilio de los argentinos mediados del siglo XIX mediados del siglo XX y ahora nuevamente podríamos decir que la enorme proximidad entre específicamente Buenos Aires y Uruguay y que en Buenos Aires se concentra 40% de la población argentina y 50% del producto bruto modifica la geopolítica argentina esencialmente que no hay otro lugar que tenga su capital ahí enfrente y que le permite continuamente tener una especie de lugar de asilo Buenos Aires se ha transformado en el nudo del río de la plata es el polo de mayor peso al punto que que tiene una gravitación enorme para la historia argentina y para nuestra propia historia y y si bien la organización argentina desembocó en una organización federal no cabe duda que Buenos Aires construyó a la corta o a la larga la punta del embudo y y semejante concentración bueno es tal vez un un problema pendiente pero esa es la realidad si hubiera alguna vez lo dije si hubiera tenido con esta visión que tengo hoy de viejo y conocedor de la historia del río de la plata si tuviera 40 años menos me hago ciudadano argentino y voy a pilar a Buenos Aires ¿por qué? porque ahí se juega el futuro del río de la plata pero bueno soy un viejo que estoy archivado Pepe hay una idealización de Uruguay por ejemplo argumentos de personas que se van a vivir a Montevideo por la seguridad entre otras cosas cuando la cantidad de asesinatos por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires es menor que la de Montevideo ¿usted percibe una idealización de los argentinos o de parte de los argentinos? nosotros tenemos nuestros pecados y nuestros problemas pero somos una aldea en relación a ese gigantesco mundo que significa Buenos Aires y entonces tenemos una escala más familiar más intimista y es probablemente que eso esté enamorando a mucha gente que sale de la Argentina somos más pueblerinos más aldeanos más nos conocemos todos prácticamente y entonces somos un país permeable no se olviden esta mañana se lo decía en una radio argentina en Uruguay hay tres millones y medio de personas y hay trece a veces casi llegando a catorce millones de vacas cuatro vacas por habitante fácil y le regalo las ovejas esto parece una pavada la Argentina tiene problemas con la carne pero tiene cuarenta y cinco más o menos millones de animales y cuarenta y cinco millones de personas entonces no se puede comparar una cosa con la otra dentro de nuestra modeste dentro de nuestra humildad somos un formidable país pecuario y no tan formidable país agrícola como la Argentina que tiene una pampa maravillosa que le permite los lujos de destrozarse volverse a recomponer y seguir andando Pepe usted mencionó la población y uno de los elementos que surgen en la comparación de vidas paralelas entre Uruguay y Argentina es usted mencionó tres millones y medio habitantes hace cincuenta años Uruguay tenía dos millones ochocientos mil habitantes es decir que Uruguay a lo largo de la última mitad de siglo aumentó su población un porcentaje menor al cuarenta por ciento mientras que la Argentina duplicó sus habitantes en los últimos cincuenta años eso en gran medida tiene que ver con que Uruguay ha exportado población y Argentina ha importado población ¿cómo modifica eso la geopolítica? ¿cómo modifica eso? ¿es su visión respecto de eso? para mantener el nivel de calidad de vida Uruguay Uruguay tuvo que exportar gente y Argentina lo perdió no por la exportación de gente de Uruguay sino por la suma de cantidad de inmigrantes por la importación ¿usted ve la emigración como un desvalor y la inmigración como un valor o cuál es su juicio poblacional y por la política? en realidad los movimientos de los uruguayos no fueron deliberados pero fueron el resultado de la situación que tenía muchos uruguayos no encontraron otra solución que irse que escapar se fueron a todas partes buena parte fue la Argentina también fueron España fueron Estados Unidos anduvieron por todas partes sí y y tenemos una bajísima natalidad y en cambio los paraguayos fueron muchos a la Argentina los bolivianos fueron muchos en el sur muchos chilenos fueron a la Argentina y de otras partes también de América al Uruguay vinieron muy poco casi ninguno esa es la verdad ¿por qué? porque la Argentina atrae Argentina existe en el mapa nosotros somos una pequeña protuberancia puesta en una esquina tal vez ni siquiera nos consideran y Pepe ¿cómo se vive en Uruguay para los uruguayos ahora el hecho de que parte de las personas más ricas de la Argentina el dueño de Mercado Libre de la empresa petrolera más grande hayan establecido su residencia en Uruguay ¿se vive con orgullo? ¿se vive con curiosidad? ¿cuál es el sentimiento que se percibe allí? creo que son son todo son experiencias distintas creo que no tienen el mismo tipo hay alguna gente que vino a trabajar en Uruguay que que puso riqueza que trajo de otro lado y que ha generado progreso y notables fuentes de trabajo otros la inmensa mayoría vinieron a residir el Uruguay dormitorio como quien va a un barrio exótico tranquilo donde vive pero trabaja en otro lado y sus intereses están en otro lado eso parece que es el caso de la mayoría nosotros somos en general acogedores no tenemos problemas y es natural que los argentinos se sientan cómodos por nuestra forma de ser de la misma manera que nosotros nos sentimos cómodos en la Argentina Pepe tanto Uruguay como Chile son los países que han alcanzado los mayores niveles de desarrollo y ambos países comparten la misma zona centro la misma latitud podríamos decir en Sudamérica ¿Usted le asigna alguna relación al nivel de desarrollo y de igualdad de vida con los climas templados como eran esas ideas que existían en el siglo XX? Yo no le daría tanta importancia nosotros nosotros somos hijos de nuestra historia el Uruguay tiene una historia de 1900 para acá con una impronta muy fuerte que diríamos para que se entienda en términos contemporáneos socialdemócrata tuvimos un gobierno en 1910 que reconoció las ocho horas que reconoció 1910 el divorcio de la mujer por su sola voluntad que que decía el sindicato es el abogado de los pobres que hizo una serie de reformas brutales que el Estado era el escudo de los pobres también que el Estado era el escudo de los pobres eso se abate exacto y mucho más no quiero decir algunas cosas que dijo en 1925 porque los que nos llamamos progresistas quedaríamos a la derecha hoy era un soñador se preocupó hasta del castigo de los animales se preocupó de prohibir las plazas de toro no le gustaba el boceo una figura se fundaron todas las universidades tecnológicas mandaron a buscar un el mejor veterinario que pudieron encontrar en el mundo y lo trajeron el mejor agrónomo y fundaron la facultad de agronomía iba a buscar mandaba a buscar el cerebro de la argentina expulsaban a los militantes anarquistas los recibía le daba cero y trabajo qué sé yo todo un personaje que incidió que incidió enormemente hasta 1929 en nuestra historia pero modeló un poco al punto que yo diría los uruguayos somos todos un poquito vallistas por eso no somos tantán ni tantán somos pen y llanura apuntalamos los cambios pero pero en una vorágine de cambio suave ahora fíjense Pepe perdón de que lo interrumpa yo le estaba preguntando sobre el tema cuánto la geografía intervenía en la creación de la cultura alguien puede decir que vaya es la consecuencia también de sociedades que se pueden crear en cierto tipo de latitud si usted mira el mapa argentino usted va a ver que en la misma latitud de Uruguay lo que sería toda la zona centro que va de Buenos Aires esa Mendoza el tipo de votación en líneas generales nunca es peronista o sea que pareciera haber una franja de latitud que se comporta de manera distinta a lo que podemos llamar la sociedad tropical como podía ser la brasileña y esto me permite esta introducción preguntarle usted se imagina un Bolsonaro posible en Uruguay no me parece que no me parece que no pero pero cosas veredas y vivieres cancho por las dudas por las dudas y yo no sé si usted escuchó al politicólogo argentino Andrés Malamud que él tiene una curiosa presentación de él mismo en las redes sociales él dice que él es ciudadano de la República Occidental del Uruguay y más allá de la broma él plantea que Uruguay es el país más occidental de Sudamérica cuando usted mencionaba la socialdemocracia en 1910 ¿se podría decir de que Uruguay era el país más europeo de Sudamérica? Sí tiene tuvo una fuerte influencia europea muy determinante y don José Valerio tuvo dos presidencias y entre una y otra estuvo cuatro años en Europa este carburando y carburando su presidencia revolucionaria fue la última la de 1910 vino con las pilas muy cargadas y supo utilizar mucho el caudal inmigratorio en alguna medida es indudable que Europa tuvo y nos llegaron a llamar en una época cuando yo era niño nos decían que éramos la Suiza de América exactamente exactamente porque esta era una tierra de pasto y aguada como dice Nandaria los indígenas que vivían acá tenían que trabajar poco les sobraban animales para cazar entonces el coloniaje fue feroz con ellos y prácticamente los reabsorbió y desaparecieron no tiene esa riqueza de la cordillera de los Andes de pueblos con con formación agrícola con formación de Estado etcétera etcétera que de todas maneras dejaron un cimiento cultural que el coloniaje no pudo destrozar nosotros somos una cuña un poco mediterránea puesta en esta esquina ahora Pepe en esa despedida entre usted y Sanguinetti que acá en la Argentina yo en la introducción mencionaba produjo mucha admiración y sana envidia Sanguinetti leyó un poema de Octavio Paz que dice la inteligencia al fin encarna se reconcilian las dos mitades enemigas y la conciencia espejo se litúa ¿cuál es el vínculo entre esa posibilidad de licuar el odio y la inteligencia? o sea para la reconciliación hace falta inteligencia y cómo debe ser la relación con esa mitad que antes era enemiga en realidad lo que me es personal a lo largo de la vida hace mucho tiempo que acuné dentro de mí mismo la lucha contra el fanatismo el fanatismo envilece porque es generador de odio y el odio es una postura muy negativa del ser humano porque es tremendamente destructor tiene de común con el amor que es ciego y la ceguera es una forma estupidez una cosa es ser pasional muy convencido de lo que uno defiende pero otra cosa caer en el fanatismo porque el fanatismo no le deja percibir los tonos de la realidad y entonces en alta política es un mal mayor vivir con odio pero en las relaciones humanas es peor porque nos nos llena de imbecilidad por eso el abrazo con Sanguinetti le convenía al país y a la sociedad ¿por qué? porque no es un renunciamiento ni nadie pide un renunciamiento lo que hay que cultivaron nosotros que es lo que queda porque lo que fue fue pasó el problema es lo que viene el porvenir y si uno se deja embeber por el pasado y enseguecerse por el pasado se olvida del valor que tiene los que vienen a la vida y si no le podemos dejar un mundo mejor por lo menos intentemos que no sea peor ¿para qué trasladar los odios las frustraciones de lo que pasó? si no vale mucho más la pena cultivar lo que va a venir porque cada ser humano es como el centro de un pequeño sistema planetario está rodeado de afectos de otra gente y uno sabe que algunos se van a ir y otros van a quedar y hay que pensar en lo que va a quedar luego de nosotros me parece que es lo único del cuenta en alta política es una manera de ver la vida por eso no le tengo ni odio ni a los que me torturaron ni una cosa y fui presidente y no me dediqué a usar el poder de la presidencia para perseguir a nadie para algunos les habrá parecido que soy un olvidadizo no hay cuentas que no se cobran hermoso Pepe usted dijo en declaraciones recientes que Argentina está desquiciada y usted cree que parte del desquicio puede tener que ver con que no hemos logrado salir de ese odio que enseguece que nosotros llamamos grieta en la Argentina sí sí yo creo que no se pueden juntar este valía mucho más la pena encuentro torneo de tomar mate abajo un árbol y empezar diciendo comentando de fútbol aunque sea pero hablar 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 tratar de construir algunos puntos comunes no pretendo ni por asomo una vida pero pero lo contrario es vivir eternamente empatando y el problema es construir y para construir es muy fácil destruir destruir es un boleto construir es muy difícil pero cuando se construye algo por favor que dure algo en el tiempo porque si no estamos siempre arrancando Pepe denos unos minutos para un corte comercial ya volvemos y seguimos con más preguntas usted sabe que el diccionario de la real academia española indica que justo la palabra desquicio que usted utilizó es un argentinismo lo define de esta manera desquiciar es hacer perder a alguien la privanza o la amistad o el valimiento de otra persona o sea casualmente es hacer perder a alguien el afecto el contacto con la otra persona usted eligió la palabra desquicio porque por asociación por le apareció sola ¿cómo fue eso? no me apareció sola lo voy a consultar tengo el diccionario de la real academia española me lo regaló el rey de España lo voy a consultar pero no quiero ponerme un mérito que no tengo lo dije porque me salió Pepe en el libro Mujica por Pepe que fue escrito por el ex ministro de educación de la Argentina y que tiene una introducción de Alberto Fernández y un un prólogo de Alberto Fernández y un epílogo de Lula allí el actual presidente argentino dice de usted que le gusta decir que nunca ha tenido vocación de héroe y mi pregunta es aquella batalla de Mujica guerrillero era imposible en aquel momento se creía héroe luego descubrió que esa no era la forma de ser héroe ¿cuánto hay de ideal? le vuelvo le vuelvo a preguntar en el libro que mencionaba que escribió el ex ministro de educación argentino Mujica por Pepe ahí se dice que a usted le gusta decir que no tiene ni ha tenido vocación de héroe cuando era guerrillero tenía vocación de héroe y luego se dio cuenta que eso no era lo adecuado o que había otra forma de heroicidad o que en la política había una parte de ideal y otra parte de comprensión y que el héroe era inadecuado para la política ¿cómo fue esa evolución? los humanos los sapiens somos en parte producto del tiempo que nos toca vivir yo pertenezco en tiempos donde hubo una nutrida juventud que pensaba estaba convencida de que que era posible la creación de una sociedad donde lo mío y lo tuyo no nos separe y que era posible la construcción de un mundo mejor con otras claves y nos movimos por ello y dejamos muchas cosas por el camino hicimos mucho sacrificio seguramente que cometimos muchos errores pero estábamos convencidos absolutamente convencidos y estábamos convencidos que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura y estábamos convencidos porque era el modelo que se daba en América Latina y queríamos estar en condiciones de transformar una huelga en una huelga insurrecional que les pasara por arriba pero fracasamos por distintas cosas y el tiempo fue cambiando y nos fue mostrando también otras cosas y algunas claves que interpretábamos estaban equivocadas porque creíamos en el fantasma del Estado la visión un poco leninista del Estado y de las clases sociales seguramente y no nos damos cuenta del peso que tenía la burocracia y etc y entonces los que molestan que tampoco nos pasamos con armas y babajes al otro bando no estamos conformes con el mundo en el que vivimos y estamos luchando por remendarlo aunque más no sea y aspiramos de que el sapien pueda crear porque tiene condiciones una sociedad mejor pero seguramente no por los caminos que nosotros que nosotros lo soñamos son cosas muy serias las tengo que resumir porque y resumir tanta historia en tan pocas palabras es medio grosero pero algo de eso no tengo más remedio que decir se entiende perfectamente y yo iba a la palabra héroe o sea para conciliar para comprender para reformar el héroe es inadecuado es decir para poder entender al otro no se puede ser héroe porque el héroe plantea una situación en la cual del otro lado está el mal y el héroe es el bien los héroes no dejan de ser humanos y que como tal a veces están bien y a veces están mal no son tan tan puritanos tan perfectos son humanos son construcciones humanas pero lo más importante que tiene que son símbolos y sirven como sirven las banderas como sirven los símbolos que resumen en realidad lo que a la larga pesa y define es el tamaño de la fila india los héroes por civilismo podrán ser mártires o no pero no determinan los cambios de la historia los cambios de la historia significan grandes corrientes que a veces utilizan un símbolo humano que pueden llamar héroe o bandera o líder o como quiera pero lo que importa es lo que no se ve Pepe usted usted es hegeliano en ese sentido considera que los líderes en este caso los héroes son simples cuerpos que usan la historia para seguir su camino cuando Hegel dijo vi pasar la historia a caballo y no a Napoleón a caballo o sea usted en su lectura Hegel tuvo alguna influencia algo de eso es mi manera de interpretar la realidad porque porque yo lo tengo a ver hasta en el comportamiento humano en realidad es una forma natural de organizarse que tiene la gente y de expresarse y utiliza un símbolo humano que le sirve es una herramienta peligrosa porque el sujeto en cuestión se lo puede creer y a veces se lo cree y se arma una fantasía de sí mismo y después no se quiere bajar es todo un problema Pepe la experiencia demuestra que la mayoría se lo cree incluso usted recuerda esa figura del Ubris que usaban los griegos en la mitología de aquel que se creía a Dios lo volvían loco creyendo que realmente lo era ese era el castigo hacérselo creer sí algo de eso hay Pepe usted sobre Perón usted reconoció que podía ser dijo en su momento el más peronista de los frenteamplistas y agregó le voy a decir textualmente porque la izquierda nunca entendió al peronismo no me importa que no lo entienda no es muy entendible usted mismo dijo pero es muy atendible podría profundizar en esa diferencia de que algo puede no ser entendible pero ser atendible intuyo que debe tener que ver con los sentimientos con otro orden del pensamiento que no es la razón pero que los sentimientos también ordenan la vida de las personas el primer hecho que el escenario real de Perón hace mucho que pasó y sin embargo sigue estando ese es un dato objetivo de la realidad está ahí y si le queda reconocer o no reconocer etcétera pero existe el segundo elemento es que da la impresión por las contradicciones sociales la composición que tiene de gente de la más diversa que por los momentos tiene algunos rasgos de la religión por lo menos tiene una diosa que evita una cosa que no se discute no es poca cosa porque en los momentos de incertidumbre ese símbolo que viene del pasado le sirve a una masa muy grande de pueblo nada más ni nada menos que transformarse en un cuerpo con tal lo otro es contingente al momento y a las circunstancias esa realidad la tiene el pueblo argentino yo no la he visto en otros pueblos en América Latina y esa es una fortaleza es una debilidad el convertir casi en religión a un partido político es una oportunidad para un pueblo o es una amenaza seguramente que es las dos cosas es una oportunidad según el rumbo que tome eso y es una amenaza también porque es un dato de la realidad que existe pero es una realidad fíjese que eso soportó dictadura soportó de todo pasó de todo y esa realidad está ahí comparemos con Brasil Getulio se olvidó Getulio quedó por el camino Paz Estensolo quedó por el camino el APRA ni se acuerdan los muchachos de lo que fue de la historia de América quien se acuerda de Cárdenas etcétera etcétera yo podría seguir hablando entonces es muy fuerte esa realidad que tiene el argentino ahora ¿cuál es el problema? con esta realidad ¿qué hacemos? por eso he dicho tiene que hablar y tiene que dialogar porque esa realidad no se disuelve con fuegos artificiales o con insultos esa realidad tiene que estar incorporada la política tiene que empezar por reconocer la realidad y así como está eso que se llama peronismo lleno de contradicciones pero que componen algo hay un anti que es consecuencia de este que también existe Pepe luego de la reciente derrota del oficialismo en las elecciones paso hace muy poco en la Argentina usted dijo hace falta le recomendó al oficialismo al frente de todos hace falta que se encierren un mes a tomar mate discutiendo no puteándose por la prensa para generar media docena de cosas centrales como políticas de Estado usted ve que hay dificultades no solamente entre una coalición y la oposición sino dentro de la misma coalición para sentarse y poderse entender yo sé que es difícil me doy cuenta que es muy difícil lo que me doy cuenta que el pueblo de Argentina precisa eso y esos niveles de grieta y polarización que nosotros vemos aquí en la Argentina crecientes usted de su experiencia de Uruguay la ve creciente ve que se parece al peronismo y antiperonismo del siglo XX o ve que se regeneró de otra manera a partir del kirchnerismo ¿cómo ve usted la evolución de esa polarización y esa grieta argentina? no sé es lo único la percepción que tengo claro que que medio país contra medio país no puede funcionar y que como tal la lucha es por reconocer la realidad y si la realidad es eso hay que sentarse a negociar a intercambiar y hay que bajar los decibeles porque acá hay dos capítulos paralelos la diferencia objetiva en materia de pensamiento y la diferencia subjetiva que impone la política de insulto y de choque esta no hace el cerno de la cuestión el cerno de la cuestión es el otro pero le pone un tono de gravedad que hace imposible atemperar la otra y bueno eso es lo que yo veo del otro lado del río de repente estoy metiendo la pata no, no está metiendo la pata me siento primo hermano de la Argentina me siento porque además tengo parte interesada porque a mi pequeño país le va bien cuando a la Argentina le va bien nos ayuda Pepe no está metiendo en nada la pata déjeme leerle otro párrafo suyo usted dijo la política no es para hacer plata cuando se entrevera la plata con la política y el sindicalismo estamos fritos al que le guste mucho la plata que vaya a profesiones que hagan industrias agricultura comercio que se pague impuestos pero que no entreveren los tantos el hecho de que haya tenido América Latina distintos presidentes empresarios usted tiene a Fox en México tiene a Piñera Chile tiene a Máquina Argentina ¿le parece que un error que los empresarios se dediquen a la política dado de que se hicieron sí son pasiones distintas y no me estoy definiendo a la mala fe me estoy definiendo que van a tener una visión permanentemente unilateral porque son hombres de empresa y tiene que ser así y van a tender subjetivamente a ver que lo que es bueno para la empresa es bueno para el país y a veces sí y a veces no este eso por un lado por el otro lado es una definición de lo que entiendo que es la política la política es una necesidad antropológica del hombre porque los humanos somos animales gregarios hemos vivido 150 200 mil años en grupos genos como se le quiera llamar de 40 50 60 y así recorrimos el mundo hasta llegar hace unos 30 mil años a la revolución agrícola poco más poco menos donde empezó lo mío y lo tuyo y se empezó a complicar la cosa por lo mío y lo tuyo y se fue formando el Estado es pariente de la propiedad etcétera etcétera pero seguimos siendo gregarios no podemos vivir en soledad a tal punto que en cualquier forma de derecho antiguo la peor pena que existe después de la pena de muerte es que te echen de la comunidad la timia era espantoso no tener un grupo humano que lo respalde aún hoy para los Aymara pobre es el que no tiene comunidad esto es muy fuerte naturalmente el desarrollo de la economía de mercado etcétera etcétera ha acentuado nuestro carácter individual pero en la sociedad ese individuo siempre hubo conflicto porque cada individuo es específico y el papel de la política es atemperar negociar los conflictos para que sobreviva el poncho de la sociedad que nos ampara todo ese es el duelo que tiene la política y te decía en ese sentido algunos paralelismos que se hacen en la Argentina quizás equivocados ¿hay algún punto de comparación entre Luis Lacalle Pou y Mauricio Macri o entre Guido Manini Ríos y Javier Milei ¿cómo podríamos encontrar traducciones de un lado y del otro del río de la planta? No yo no voy a no voy a calificar a mis compatriotas con los que tengo me considero adversario pero no le hago bien a mi país Perfecto Pepe déjeme seguir entonces con el significado de la política la decencia el significado filosófico hace unos años le hicieron una entrevista al escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán quien además de comunista era un gran cibarita experto en gastronomía y Montalbán vivía en la zona más cara de Barcelona y no se privaba de tomar los mejores vinos y alguien le preguntó ¿por qué llevaba ese nivel de vida con sus ideas políticas? y la respuesta de él fue soy comunista pero no gilipollas ser comunista ser de izquierda obliga a ser un voto de pobreza y usted personalmente con su ejemplo tiene esa perspectiva de lo que es hacer política y ser de izquierda? no 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 a mí me han hecho una leyenda de del presidente más pobre y esas cosas no es ninguna pobreza yo no soy pobre es una opción de vida hace rato definida es mi manera es mi manera de luchar por mi libertad ¿por qué? si me dejo esclavizar por el tironeo civilizatorio del mercado viviré para pagar para gastar mi vida en conseguir los medios para poder pagar las infinitas cuotas que me promete el mercado que hace el cuento de felicidad no la por ese lado no la encuentro entonces ¿qué es ser libre? es gastar la mayor cantidad de tiempo de mi vida en las cosas que a mí me gustan si me multiplico las obligaciones a Dios con mi libertad estoy sometido a la ley de la necesidad porque dejé que las necesidades se multiplicaron hasta la fantasía entonces mi sobriedad mi forma de vivir es la manera de custodiar mi libertad pero no se la quiero imponer a otro que cada cual haga lo que quiera y tengo amigos de todas las escalas sociales y que viven allá ellos y no cuestiono a nadie pero que no me cuestionen mi libertad o sea finalmente usted tiene algo parecido a los aymaras no se considera que pobre es casualmente no tener comunidad y usted lo que construyó es la mayor cantidad de comunidad en realidad soy una especie de neoestoico con aquella definición pobres son los que necesitan mucho bueno acabamos de concluir la primera hora de esta entrevista de dos horas larga entrevista con Pepe Mujica nos concentramos más en el tema político en la de mañana nos vamos a concentrar mucho más en el tema poético metafísico su vida su relación con el amor y con su falta de rigiosidad pero al mismo tiempo su podríamos decir devoción y creencia en la naturaleza en la ciencia y en el conocimiento la seguimos mañana buenas noches continuamos hoy la segunda parte del reportaje de dos horas con Pepe Mujica la primera parte tuvo un porcentaje mucho mayor sobre temas políticos y geopolíticos y Uruguay y la relación de Uruguay como estado tampón entre Argentina y Brasil esta segunda parte tiene también algunos componentes políticos pero tiene más foco en su mirada de la vida en la religiosidad en sus creencias en su anotismo religioso pero al mismo tiempo su enorme fe en algo que trasciende a lo mejor a una explicación lógica pero que es el misterio el misterio de la vida es una hora hermosa para disfrutar con este personaje único que nos ha dado Sudamérica comenzamos con la segunda parte Pepe usted también dijo reconozco que el mundo que viene es digital pero yo pertenezco a otros tiempos leo libros lo subrayo el mundo que viene no es el mío y mi pregunta es si usted asocia en este mundo digital alguna relación al aumento del odio y de la polarización si usted ve que los nuevos medios como las redes sociales pueden ser un facilitador del odio lo que pasa es que el salto tecnológico no fue acompañada de un salto cultural la responsabilidad la responsabilidad no la tiene la tecnología la responsabilidad la tenemos los humanos que no hemos construido una humanidad acorde con lo que es el salto tecnológico tendemos a parecernos algo así como como un chimpancé con un ametrallador porque un muchacho hoy con un celular en el bolsillo si lo sabe consultar tiene una universidad a mano para consultar es maravilloso la tecnología es maravillosa pero el término medio de los muchachos lo que menos utilizan es el conocimiento digital con una preocupación de carácter superior o universitario sino para todo lo demás y ahí todo lo demás que está sin resolver adquiere una dimensión que aplasta ¿y qué lee usted Pepe? mejoramos en tecnología pero no hemos mejorado en humanidad ¿y usted que decía que lee libros ¿qué libros lee? ¿cuántos libros lee por año? ¿cómo es su mantenerse actualizado? no sé ni llevo la cuenta pero pero siempre leo un poco siempre tuve una época tuve una época joven por allá por 16 años hasta los 20 que leía como 7 horas entre 6 y 8 horas todos los días no tenía plata no tenía plata iba a una biblioteca pública y leí de todo después me dediqué a cambiar el mundo y leyó menos y leí mucho menos y disparé mucho anduve a las corridas y últimamente cuando me tocaron cuando me tocaron los años de soledad y hasta sin libro aquello que había leído en mi juventud me sirvió terriblemente porque empecé a rumiar tenía tiempo y y estoy seguro que no no hubiera desarrollado la personalidad que desarrollé si no vivía si no hubiera vivido ese tiempo no sería quien soy por eso por eso le quiero transmitir con fe a la gente que a veces la adversidad si no nos destruye nos puede enseñar muchísimo que se aprende más de la adversidad que de la bonanza y últimamente ¿qué lee? bueno ahora estoy leyendo a Piquetti ideología y capital me ha sorprendido la importancia de la cuestión fiscal en la historia de la humanidad y usted mencionaba su relación con con que se construyó con con los libros y que muchas veces cierto grado de adversidad terminan siendo un impulsador de de crecimiento el COVID para usted está produciendo ese efecto la pandemia puede ser un acelerador también de cosas buenas no sé todavía ha demostrado lo mucho de malo que tenemos todavía en la sociedad me parece un pecado inadmisible que el mundo rico hasta humanamente puedo entender lo que acapararon todas las vacunas que pudieron lo que no puedo entender el egoísmo de no haber colectivizado el uso del conocimiento de las patentes para poder incrementar en todo en todos los lugares donde se pudiera la construcción masiva de vacunas eso para mí es imperdonable el señor presidente de Estados Unidos en un discurso célebre dijo que estaba de acuerdo con que utilizar las patentes pero lo dijo una vez y después se cayó la boca Pepe en algún momento de la pandemia cuando todavía no había vacunas tuvo temor temor de que lo afectara usted temor de la finitud temor de la muerte la muerte es una señora que ha andado de alrededor mío varias veces y me ha tenido una consideración este notable yo le tengo que estar agradecido esa señora por el tiempo que me ha dado pero pero sé que en algún momento me va a venir a buscar y yo no quiero darle las facilidades no tengo ningún apuro me gustaría estar de vuelta adelante para decirle a esa señora por favor señora sirve otra vuelta Pepe y que digamos como afecta a su juicio el cambio de la longevidad que es algo que se produjo en el siglo XX la relación de los años con la política la sabiduría de la vejez y el tratamiento que se le da a las personas de más edad en la sociedad en la política por ejemplo para mí este el hecho el hecho que la sociedad del mercado haya logrado domesticar la ciencia para multiplicar la productividad pero a su vez la impulsó enormemente y no la impulsó por fantasía la impulsó por el afán de ganar de rebote nos ha dado esta maravilla de que la gente vive un montón de años en términos promedios mucho más que antes y eso es fantástico al fin y al cabo estamos programados para no querernos morir y nos morimos pero estamos programados así normalmente quiere decir que nos gusta vivir a pesar de todas las contradicciones para los que no tenemos creencias más allá pensamos que venimos de la nada y vamos a la nada quiere decir que esta aventura que se llama vida es el único milagro para cada uno de nosotros yo le doy un inmenso valor ahora la sociedad es muy bastante en vida de un montón de cosas nadie quiere ser viejo pero a la larga todos luchamos por llegar a la vejez y cuando estamos viejos tratamos de luchar por más durar un poco más quienes se dedican a vislumbrar el futuro dicen que se puede estar acunando una de las injusticias más grandes que ha visto la historia del hombre arriba de la tierra es que los que tengan mucha plata podrán asegurar una vida muchísimo más larga porque le van a cambiar los órganos por esto por lo otro no sé para ese tiempo no voy a estar Pepe y su propia relación con la finitud cuando usted imagina por ejemplo dentro de 3-4 siglos que esto que usted marca no sea solamente para los hipermillonarios sino pueda ser para todo el mundo a usted le parece que le gustaría vivir 150 años como se presume como Harari presume que van a vivir las personas dentro de un siglo bueno primero tendría que vivirlo después de cuentos bueno déjeme concluir con el tema de COVID que estábamos hablando antes cuál es su propia evaluación de cómo resolvió la crisis de la pandemia el actual gobierno de Uruguay está satisfecho con las medidas que tomaron este éxito que se ve fuera de Uruguay respecto de que Uruguay tiene los mejores estándares de vacunación es percibido de la misma manera por usted no yo creo que tiene una parte buena y una parte negativa como cualquier cosa en el primer momento titudiamos demasiado nos demoramos porque una cosa es un país que tiene cincuenta a cien millones de habitantes y otra cosa un país que tiene tres millones de habitantes son no se pueden comparar y creo que que probablemente hubo la ilusión que el mecanismo internacional que se había montado iba a funcionar y y no funcionó funcionó mal y tarde y nos demoramos porque hubo algunas oportunidades que se dejaron pasar recuerdo que un funcionario que hizo contrato hizo contacto con los representantes de Pfizer le hicieron decir que no tenían interés y después y después lo echaron este nunca nunca quedó claro eso pero después el proceso empezó a caminar y se fue resolviendo pero en el interín hay un momento donde los hombres de ciencia recomendaron en febrero pasado tomar medidas duras y ahí se nos murió un montón de gente que probablemente podía haber sido menos si le hubiera si la política le hubiera dado la razón a la ciencia ¿cuándo se vacunó? después después el proceso de vacunación se fue extendiendo y ha dado resultado y usted ¿cuándo se vacunó por primera vez y por segunda vez Pepe? yo me vacuné demoré bastante demoré bastante porque tenía una vieja yo padezco una enfermedad crónica vasculitis una variedad vasculitis que no voy a darle el nombre de la variedad que es media rara que son esas enfermedades que uno no se las saca más y que durante cuatro o cinco años de repente no lo molestan y un día lo molestan y bueno y en aquella época me recomendaron que no me vacunara por nada porque en realidad es mi aparato inmunológico el que me ataca pero ahora fui a consultar médicos y me convirtieron es demasiado grande riesgo es mejor que te vacunen y me entré a vacunar y no pasó nada y tienes ya las dos vacunas las dos dosis tengo dos vacunas de qué vacuna Pepe? Pfizer Pfizer Pepe y respecto para los muy viejos en Uruguay para los muy viejos reservaron la Pfizer y creo incluso la tercera la posibilidad de la tercera dosis pronto Pepe y cuando usted hace la comparación de lo que ve que pasó en Uruguay con lo que pasó en Argentina y lo que pasó en todo el mundo de la politización de si cuarentena sí cuarentena no vacuna una vacuna o la otra que le que le produce nosotros acá el colegio médico el gremio de los médicos pidió la cuarentena fuerte en entrada y el gobierno entró optó por una algo que le llamó la libertad responsable con cierta medida pero otra vez la dimensión juega a favor nosotros no tenemos las masas que tiene la Argentina una vuelta estuvo en Tokio querido tres millones de personas por día pasan en la estación de tren de Tokio entonces son situaciones que no se pueden comparar los admiro a los japoneses los admiro como pueden manejar una cosa como esta a ver si usted lo dice que los países más chicos como por ejemplo si se pone el caso de los escandinavos o el caso de Uruguay son más fáciles de manejar sí 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 naturalmente y los países multitudinarios a no ser que sean los chinos que tienen sus métodos mágicos este no los chinos tienen conducta colmenar y no son comunistas son confucianos que es otra cosa pero bueno la charla se nos iría a otro lado para concluir si el gobierno manda van para allá para donde manda el gobierno con la autoridad no porque sean ni conejo ni oveja es otra cosa Pepe para concluir el tema de la época la edad usted mencionaba que yo cité que usted decía que era de la época de los libros y no de lo digital cuando usted analiza el tema de la izquierda hoy el feminismo y el ambientalismo ¿cómo vive un militante nacido en 1935 el feminismo el ambientalismo encuentra alguna relación como se da en muchos países entre feminismo ambientalismo y ser de izquierda y cuál es su propia posición sobre ambos temas si por feminismo se entiende reconocer el peso de las sociedades patriarcales y ciertas tradiciones y la deuda el conjunto de injusticias que ha habido con la historia de la mujer la más flagrante es la diferencia salarial frente a la misma tarea por todas partes soy feminista a muerte a muerte en cuanto a la igualdad la igualdad de derechos para mí no se puede ni hablar ni discutir eso por suerte no somos iguales por suerte somos complementarios que es otra historia que desastroso sería una humanidad con un hombre solo supongamos una reproducción vegetativa que ponemos un dedo clavado con una cosa y sería espantosa ¿por qué? porque la cara femenina es es un componente de la historia la necesitamos ahora esta diferencia no puede enturbiar la diferencia de clase y una de las cosas que más me mortifica a veces es que se olvidan que las mujeres más postergadas son las más humildes porque cargan con el patriarcado y cargan con la pobreza y con el mandato que les impone la naturaleza con respecto a los hijos ese es el feminismo que más precisamos el que más las defiendan porque es la manera de defender a la especie ¿por qué? porque pienso que los humanos siempre andamos precisando una madre nos demos cuenta o no nos demos cuenta y esa es la cara femenina de la historia pero bueno iremos a ser muy antiguados no y respecto al ambientalismo Pepe en un país como usted marcaba donde la agricultura la naturaleza es tan importante no soy panteísta pero cuasi lo soy adoro la naturaleza me puedo pasar horas mirando las aventuras de un bichito ahora es el tiempo que los teros han apichonado y están afanosos defendiendo sus crías por los campos por un lado y por el otro es un espectáculo pero aquí hay parte de mi sobriedad de forma de ser todos deberíamos de saber que si el modo de vida de futuro nuestro es el modo de las sociedades opulentas contemporáneas para 7.000 8.000 9.000 millones de habitantes el planeta no resiste si queremos ser ambientalista verdaderamente tenemos que adoptar una forma de vida en consecuencia que ayude a cuidar el medio ambiente pero esto es contradictorio con el sentido que tiene la economía de mercado que necesita que seamos voraces compradores esta es una fenomenal contradicción porque parece que queremos arreglar el mundo ¿se acuerda aquella película de Chaplin de que el pibe va rompiendo los vidrios y él viene atrás remendándolo bueno parece que primero queremos destrozar todo y después vamos a arreglar sería mejor destrozar menos pero si vamos a vivir no usted me hablaba de la edad cuando le preguntaba de feminismo cuando le preguntaba de mundo digital recuerdo una frase de Aristóteles de que todo intelectual era extranjero en su patria puede ser que en determinado momento uno se sienta extranjero de la época en algún momento usted se sintió un extranjero en la época actual yo soy un viejo medio loco mucha gente me admira pero no me dan pelota ¿qué quiere decir que no le dan pelota? discúlpeme que van a seguir pagando cuotas a que no lo imitan que no lo imitan van a ir si las parejas jóvenes van al shopping salen a pasear y van a ver las vidillas del shopping ¿se encuentran? ese no es mi mundo en ese sentido usted debe ser entonces un defensor de la encíclica del Papa Laudato Si que está marcando casualmente toda esta misma poniendo en palabras lo que usted está diciendo ¿cuál es su relación con el Papa? soy amigo del Papa amigo político amigo político del Papa soy es una cosa curiosa porque yo no soy creyente pero pero le tengo mucho afecto a la religión católica apostólica romana ¿por qué? porque uno de mis ideales es una América federal y las cosas que tenemos en común son la lengua y la tradición de la iglesia católica es un componente cultural como una columna vertebral a pesar a pesar a pesar de todos los pesados y Pepe por eso la respeto mucho institucionalmente ¿usted es ateo o agnóstico? no creo en Dios ni nada por el estilo pero parece que en algo cree ¿no? creo en la vida adoro la vida o sea me imagino por ejemplo cree en determinadas virtudes de los seres humanos imagino que cree en el imperativo categórico de Kant cuando usted ve los teros cuidando a sus futuras crías en los nidos imagino que cree que hay algún orden algo allí que marca un sendero en la evolución ¿cuál es su relación con la metafísica para decirlo de alguna manera? ¿qué explicación le encuentra mágica? mágica es mágica cuando Kant decía me maravillo que veo las estrellas sobre mí y la sociedad que hemos construido bajo mis pies ¿usted se maravilla de lo mismo? yo lo que todo lo que es la vida me maravilla pero no puedo dejar de ser un animal utópico el hombre es un animal utópico porque no hay grupo humano que no haya inventado creer en algo en todas partes y lo lindo que no lo podía demostrar pero fue capaz de hacerse matar por eso que creía si eso no es utopía no sé lo que es utopía y esto es una constante del sapien a lo largo de la historia ¿y cuál es mi utopía? es un amor a la vida frente al mundo inerte de ahí que me imagino que el sentido de la vida humana es prestarle a la naturaleza un minuto de conciencia para intentar reformularse pero no deja de ser una explicación sentimental ahora cuando usted mira porque uno lucha por encontrarle un sentido a la vida y a los 85 años ¿le encontró algún sentido? sí sí le encontré un sentido este gastar el tiempo de mi vida lo más que pueda para que queden otros que lo defino así un buen dirigente que lucha por los cambios con una visión positiva es aquel que deja gente que a la larga lo supera con ventaja que van a levantar en tiempos distintos la fija bandera y van a seguir luchando ese es el sentido de mi vida transmitirme a lo largo de otros que quedan y he hecho todo lo posible soy una especie de árbol viejo que está intentando dejar pasar la mayor cantidad de luz para que se creen los arbolitos para que en lugar de un árbol haya un bosquecito Pepe le pido una interrupción vamos a hacer un corte comercial y volvemos de aquí a pocos minutos muchas gracias Pepe a la noche mira las estrellas a veces sí a veces sí es conmovedor y qué piensa cuando mira todo eso a los hombres que se creen muy grandes muy importantes había que condenarlos a mirar todas las noches las estrellas para tener conciencia de nuestra pequeñez Pepe ¿cómo es su relación con la familia con la mujer con los amigos si fue cambiando a lo largo de los años si la sabiduría le dio una perspectiva diferente no a mi edad a mi edad el amor es una dulce costumbre con mucho de refugio hace mucho tiempo que andamos con mi compañera y hace pocos años nos casamos pero nos casamos por esas cuestiones burocráticas que tú te mueres si se llaman un lío con los papeles es bárbaro ¿verdad? para arreglar los papeles nos casamos este y y me tengo planteado que si me muero me tiene que prender fuego y entrarme abajo una secolla ya la tiene elegida la tiene elegida ¿cuál? la tengo plantada hace años está grande tiene como 10, 12 metros este este es un algo que vive mucho que no podré vivir pero el algo sí este y mi perrita Manuela está enterrada ahí y está y se acabó la historia y Pepe su relación con el amor usted mencionaba el amor tiene edades el amor tiene edades es bastante volcánico cuando eres joven y a mi edad ya te lo vuelvo a ver es un refugio es una dulce costumbre pobre pobre de los que tengan que andar solo pobre de la soledad Pepe usted cuando hablábamos del exceso de pasión en la política recuerda que la etimología de pasión viene de pasivo ¿no? que la persona apasionada en realidad era paciente no podía controlar sus pasiones era preso de ellas era pasivo a ellas y usted mencionó que enseguece como enseguece el amor el amor que enseguece sería esa etapa volcánica que usted mencionaba que dura un tiempo juvenil en fin mi definición probablemente influye mi amor a los clásicos que lo pintaban como el niño travieso ciego pero tiene algo de eso evidentemente porque puede estar rodeado de defectos que no lo vemos y que después suelen aparecer por eso el amor es ciego pero tiene una ventaja el amor es es un impulso creador en cambio el odio es negación permanentemente negación no crea nada Pepe algunas de las definiciones de amor en esa etapa ciega es que el verdadero amor surge después cuando uno puede ver los defectos del objeto amado y aún amarlo el verdadero amor es un pacto permanente es cuando se negocia el orgullo cuando se es capaz de ceder cuando se es capaz de aceptar cosas que en principio no se aceptaban o no gustaban y se construye convivencia es una etapa más adulta y Pepe supongo que leyó en algún momento de su juventud el ojo a la locura de Erasmo y Erasmo colocaba que sin locura no había humanidad y sin locura no había amor sin locura no había ideología ahora déjeme llevarlo al amor en un sentido no de pareja sino el amor por ejemplo en su caso a una causa a una ideología a la necesidad que tiene de poder crear ese vínculo sentimental que está más allá de la razón a un poquito de locura ¿cuál es su propia relación con la locura? ¿alguna vez usted dijo yo soy un bicho raro raro quiere decir loco acepta un grado de locura como algo positivo necesario para que la humanidad progrese? ¿sabe cuál es mi libro preferido? ¿cuál? El Quijote es toda una definición totalmente lo leyó por primera vez en el colegio en el colegio imagino sí y después también ¿en la cárcel? y cada 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 tres cuatro años lo leo y me río y lo gozo por varias cosas por el contenido por la fantasía por el manejo brillante del idioma porque hacer poesía es decir una cosa por otra decía Gómbora pero no cualquier cosa y y el Quijote es una especie de poema en prosa y con algunas definiciones en el discurso de los cabreros está una de mis definiciones políticas más esenciales edad dichosa siglos dichosos cuando lo mío y lo tuyo no nos separaban seguramente que se dirigía a una arcadia perdida pero estaba hablando de los cabreros que eran los más pobres de su tiempo que vivían de la leche de cabra ¿verdad? este ¿y con quién se identifica? se da cuenta que hay un parentesco en mi forma de pensar ahí voy ¿y usted con quién se identifica simultáneamente con distintos personajes en su forma de pensar siempre con Quijote y con Sancho y con Sancho ¿y con qué proporción? con los dos en igual porque no existe Quijote sin Sancho y tampoco puede existir Sancho sin Quijote ¿y quién es Dulcinea del Toboso? ¿es la política? ¿es Uruguay? es una sociedad mejor es un mundo mejor es es el sueño de que el Sapien tiene capacidad como para reconstruirse y no cambiar el disco duro porque eso es imposible pero que es posible hacer primar en él lo mejor que tiene y subordinar lo peor porque si el Sapien no es capaz de reconstruirse está condenado y Pepe ¿usted cree como como Erasmo de que es necesaria una cuota de locura? por supuesto si no hubiera locos no hubiera habido cambios jamás en el mundo hay distintos grados de locura acá utilizamos el término locura en el sentido de salirse de lo común de lo corriente de lo qué sé yo sí peyorativamente se lo utiliza pero estamos hablando de la locura como si fuera la campana de Gauss que tiene también el genio tiene el brillo tiene el desinterés tiene el trascender a maximizar el beneficio es que todos los humanos todos los humanos tenemos una cuota de locura adentro y tenemos una cuota de generosidad y tenemos lo otro el afán posesivo etc el egoísmo tenemos un egoísmo como todas las cosas vivas que vienen planificadas para que luchen por su vida sí tenemos todo eso pero tenemos esta cosa rara que nos dio la naturaleza que es la conciencia que hasta cierto punto nos puede permitir hasta cierto punto darle un rumbo a nuestra vida no ser solo el automatismo como resultado como resultado de la naturaleza sino incidir en el camino de que elegimos de nuestra naturaleza o no quien no se plantee la decisión de tomar determinado camino que no se preocupe el mercado lo va a arreglar el alcalde del mercado lo va a arreglar y se va a pasar la vida pagando cuotas Pepe cuando usted plantea la posibilidad de ser conscientes una de las miradas del sapiens una de las miradas sobre la naturaleza y el sapiens como evolución de ella es que los seres humanos somos naturaleza consciente es decir el grado máximo de elaboración de la materia en materia consciente usted reflexionó sobre eso de que nos hace de dónde sale nuestro pensamiento porque una cosa es la evolución darwiniana de la materia hecha en cuerpo organismo funcionamiento pero lo que nosotros tenemos es que somos conscientes que no tienen otras formas de materia organizada y usted dice que no cree en otra vida ni cree en no es creyente en el sentido metafísico pero vuelvo a insistir yo creo que usted en algo cree de dónde sale eso que somos yo creo en el lenguaje de la bioquímica que me tiene espeluznantemente espantado desde luego cada vez que me entero que en una hojita de un árbol en eso que en esa función que se llama la fotosíntesis la función natural tal vez más importante que hay arriba de la tierra en fracciones de segundo hay 30 o 40 reacciones químicas en cadena de las cuales conocemos una al principio y otra al final y es como para algo mágico es es desde luego y todos los mecanismos de la naturaleza lo dejan a uno boca abierta es muy fácil por eso le tengo un inmenso respeto a las religiones por qué porque los hombres siempre se han hecho estas preguntas por qué este orden maravilloso por qué este milagro y no tienen respuesta y es natural que acuden acuden a una respuesta basada en la fe porque los humanos necesitamos cierta respuesta Pepe si usted pudiese volver el reloj para atrás qué cambiaría de su vida qué haría diferente bueno según la edad qué sé yo ¿volvería a ser guerrillero? según como esté el mundo porque no es un oficio me se apena un camino este desgraciadamente todavía el hombre no ha superado la prehistoria para mí la superará la prehistoria el día que abandone la guerra pero el sapien que yo conozco ni por asomo se plantea eso más bien todo lo contrario en este momento se deben de estar gastando cerca de 3 millones de dólares por minuto en presupuesto militar en el mundo Pepe y cuando le tocó ser presidente hoy en retrospectiva con con la posibilidad de verlo como se dice con el diario del lunes y de la mayor experiencia que le da la edad y haber hecho la propia experiencia ¿cambiaría algo? ¿se arrepiente de algo? Ah sí seguramente que hoy tengo otra perspectiva en primer término hay cosas como esta los ultraliberales o algunos los llaman neoliberales para mí de neo no tienen nada yo los llamaría protoliberalismo porque porque es anterior el liberalismo el liberalismo verdadero merece respeto pero es otra discusión sueñan con disminuir el Estado y yo veo que las sociedades modernas cada vez son más complicadas dentro de poco va a haber un derecho ambiental con justicia ambiental pues dentro de poco va a haber una justicia digital o algo parecido y un control sobre la vida digital por los veces este y el otro es decir que esa quimera del Estado mínimo y eso no compagina con la complejidad del mundo moderno por lo tanto la verdadera lucha la veo cómo mejoramos la calidad del Estado de la herramienta hay que transformarlo en una carrera de karate con muchos escalones mucha enseñanza y etcétera etcétera una gigantesca batalla que no hemos dado y que nadie se plantea bueno usted decía hace un ratito pero aprendí algo en los chinos que aprendió aprendí algo en los chinos hay una vieja dinastía china por ahí que elegía los muchachos más inteligentes los acuartelaba los formaba y esa era la burocracia del Estado ¿cómo hacían? no sé pero tenían claro trabajar para tener los mejores trabajadores en la cosa pública que puede tener un país eso no se lo plantea a nadie lo que se plantea es engordar el Estado o achicarlo el Estado y por ese camino lo único que hacemos es jodernos Pepe usted acaba de mencionar dos veces China mencionó cuando hablábamos del coronavirus usted dijo no son comunistas son confucianos y el confucianismo usted mismo se definió como estoico el confucianismo es una disciplina es el estoicismo de oriente y ahora mencionaba que en las viejas tradiciones chinas se rescataban los más inteligentes para crear la burocracia del Estado que de alguna manera uno podría decir que el Partido Comunista Chino hoy en día trata de recrear en sus propios cuadros eso mismo ¿admira China usted? yo admiro las cosas viejas que han vivido mucho ha durado mucho tiene como 5.000 años de historia escrita y otras 5.000 ¿cómo no la voy a admirar? admiro la humanidad quiero la humanidad la historia del sapiens y eso es una parte importante desde luego tiene un sentido en la vida que yo no quisiera vivir así Pepe usted dijo en otra parte el reportaje que si tuviera 40 años menos vendría a Buenos Aires y se haría ciudadano argentino porque cree que y a luchar desde aquí porque cree que el destino del río La Plata pasa por lo que pasa en la Argentina creo entender que usted se está refiriendo que también lo que pasa en la Argentina influye sobre Uruguay y quería preguntarle ¿cuánto cree usted que puede influir Brasil teniendo en cuenta nuevamente de que probablemente dentro de un año y dos meses tengamos a Lula otra vez de presidente de Brasil? ¿Se cortó? Le decía que usted decía que si tuviera 40 años menos eso lo sentí perfecto usted dice que el futuro del río La Plata depende de lo que pase geopolíticamente en la Argentina ¿cuánto depende de lo que pase en Brasil teniendo en cuenta que es probable que Bolsonaro no sea reelecto y dentro de un año y tres meses Lula sea presidente nuevamente de Brasil? bueno es importante porque Brasil no tiene el peronismo Brasil lo que tiene es Lula una cosa es el PT con Lula y otra cosa el PT sin Lula está todo cifrado alrededor del hombre eso es es muy peligroso pero es la realidad la realidad es esa y Lula nunca dejó de ser un dirigente sindical es un negociador nato por lo menos eso puede ser importante para América y naturalmente que el destino de América tiene mucho que ver con el destino de Brasil la barbaridad que están pasando en la Amazonia etc Lula instintivamente es un hombre mucho más más 12 y más inteligente que Bolsonaro ni que hablar el problema es que contemporáneamente han aparecido personajes como Trump como Bolsonaro y a veces da la impresión de que la gente vota en contra de algo sin tener claro el favor de qué vota es como una reacción por lo negativo sin tener con claridad lo que vota si no uno uno tendría que pensar hay que votar un personaje como Trump o como Bolsonaro porque no es que sean de derecha no, no, no está en medio al borde de la cosa rara del punto de vista psicológico por lo menos Pepe a usted le tocó ser presidente simultáneamente teniendo a Brasil al PT al frente del gobierno y teniendo a la Argentina al kirchnerismo al frente del gobierno si usted tuviera que comparar al PT con el peronismo a Lula con Cristina Fernández de Kirchner supongo que usted se debe preguntar en esa idea se debe haber preguntado muchas veces de estar en el medio de dos países como Brasil y la Argentina a través de sus líderes la idiosincrasia la psicología qué reflexiones fue teniendo a lo largo del tiempo como si fuera vidas comparadas de San Pablo y Buenos Aires No, son cuadros distintos son un son son específicos Brasil es otra cosa este Brasil Brasil es samba Brasil Brasil tiene tiene gotas de sangre africana por todos lados con esa alegría increíble que puede tener es es otra cosa este y Lula en particular cómo imagina que vuelve un Lula más grande Lula 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 es un componedor es un negociador nato quien lo tenga como un hombre radical Lula es muy consciente de que no puede jugar con la suerte de su gente y entonces va siempre va a tratar de acentuar un reparto más favorable a los intereses de los trabajadores y de los más humildes pero va a cuidar a la industria de San Pablo a la industria brasileña y al mundo productivo y va a tener una relación permanente porque es es su lucha cuando sale para afuera es un Brasil que busca abrir mercado y presencia de empresas brasileñas por acá y por allá desde ese punto de vista su pelea con el mundo empresarial es para obligarlo a repartir pero a su vez para que viva y para que pelee por Brasil ese es su modo de ver de ninguna manera se puede definir a Lula como un socialista fanático mucho más una especie de social demócrata ahí va casualmente a las condiciones de Brasil me leyó el pensamiento iba a preguntarle y acercándonos a redondear toda la entrevista volviendo al comienzo cuando hablábamos de Batley hablábamos de la influencia europea Uruguay el país más occidental social demócrata lo que era Uruguay en 1910 un intelectual argentino Jorge Alemán él dice que los los movimientos llamados catalogados a veces peyorativamente como populistas como podríamos colocar el caso de Lula en Brasil con el PT el kirchnerismo en la Argentina con el peronismo y de alguna manera de manera distinta pero de alguna manera también el Frente Amplio con su corto ahora me escucha sí entonces Jorge Alemán plantea de que estos movimientos de izquierda de centro izquierda de Sudamérica son el equivalente a la socialdemocracia europea es la forma que tienen de expresar en el contexto latinoamericano las ideologías reformistas pero no revolucionarias que se dieron en la socialdemocracia en el siglo pasado usted encuentra algún punto de contacto entre Lula usted mismo el kirchnerismo y la socialdemocracia yo creo que eso es la socialdemocracia en gran medida fue acunada por una situación del mundo allí a un lado estaba el peligro rojo con la figura de Stalin a la salida de la guerra del otro lado la bonanza americana naturalmente no se querían crear las condiciones sociales para que el ejército rojo políticamente siguiera avanzando era un peligro se inventó el plan Marshall y y el capitalismo inteligentemente creó el estado de bienestar eso que llamamos socialdemocracia que se ha venido desinflando porque no está el peligro rojo hay que preocuparse por aumentar la tasa de ganancias quiere decir que el marco histórico es muy determinante no se pueden aislar las ideas de la época y del tiempo en el que se vive uno puede tener independencia en las ideas pero si tiene que ubicarlas a la larga en el contexto de la realidad y Pepe usted mencionaba recién que estaba leyendo el libro de Piketty el segundo libro de Piketty porque el primer libro de Piketty fue el capital del siglo XXI ahora más o menos 15 años y casualmente Piketty marcaba que desde la caída del muro de Berlín la concentración algo que es obvio que la concentración en el 1% más rico de la población se ha aumentado geométricamente que la distribución de la renta ha empeorado y en gran medida me pregunto usted cree que eso tiene que ver con que al capitalismo se le acabó la amenaza de la economía planificada sí 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 perfectamente creo que sacó su cara anterior se dice volvió la belle época volvió para atrás de 1914 ¿y habrá una amenaza hoy que lo vuelva a hacer reaccionar el hecho de lo que denuncia Piketty usted cree que habrá una forma de que el capitalismo vuelva a sentir que tiene que ser competitivo ya no por la amenaza de un adversario militar el peligro lo tiene en sus propias entrañas porque está llevando al mundo a un sistema de derroche muy fuerte y tiene una necesidad de enmendar es probable que el propio capitalismo a la larga instrumente la renta básica porque los robots no van a ir al supermercado a comprar sencillamente es probable que vayamos a existir a una época de convulsiones desde ese punto de vista pero más allá no puedo ver y en ese sentido Pepe la relación con el trabajo imagínese decíamos al principio del reportaje que hoy ya hoy sin los robots una persona puede producir lo que consume en siete o sea que formalmente hoy podría trabajar uno de cada siete ¿cuál es su perspectiva respecto de la relación con el trabajo que ya no es simplemente económica? ¿no hay en la necesidad del trabajo algo más allá que recibir el dinero suficiente para mantenerse? una cosa es el trabajo impuesto como obligación como necesidad y otra cosa es el trabajo como divertimento como necesidad como parte del ocio creador puede ser un mundo maravilloso o puede ser un mundo de oprobio eso va a depender de la voluntad humana organizada creo que nada de eso está laudado en un sentido o en el otro también podemos ir a dos mundos un mundo de los irrelevantes y otro mundo después de 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 la gran muralla que no necesariamente tiene que ser material donde viva el otro mundo pero va a depender de la capacidad de organización y de lucha del hombre por sí mismo Pepe finalmente usted dijo que si tenía 40 años menos vendría a la Argentina y lucharía desde la Argentina en los cambios que hay que producir ayúdenos déjenos su mensaje de qué haría ese Pepe con 35 años en 2020 en la Argentina qué iniciaría cuál sería su norte cuál sería su objetivo cuál sería su logro a dónde tendría que llegar déjenos su legado en términos de un plan cuál sería no me he puesto a pensar en eso pero lo primero que le diría tomaría mucho mate con los con los que piensan distinto perdiría mucho tiempo conversando segundo trataría de respetar y de incentivar en todo lo todo lo que pueda el mundo del trabajo y al mundo de la ciencia trataría de acotar el despilfarro y gastar mucho más en inversión en la cabeza de la gente tal vez menos lujo menos cromado menos confundir progreso con cosas cromadas nuevas y mucho más calificación terciaria para la gente joven pienso que el mundo que viene lo que llamábamos proletariado en nuestra época era una gente que vestía más o menos de brin y que usaba gorras de cuero de vasco y el proletariado del futuro son gente de túnica o de escritorio de capacitación terciaria y la verdadera batalla está en las universidades y con las universidades porque la sociedad implacablemente que viene es la del conocimiento el problema para qué y para quién trabaja el conocimiento pero bueno y Pepe si usted viniera estamos en este imaginario ¿en qué partido se afiliaría crearía un partido nuevo o se incorporaría al frente de todos o a juntos por el cambio ¿cómo sería? el partido de la esperanza ¿o haría un partido nuevo? el partido de la esperanza querido Pepe Mujica muchísimas gracias estamos soñando querido claro ni yo voy a ir a la argentina ni nada por el estilo pero la quiero la argentina créanme por lo menos créanme en eso que la sufran no cabe ninguna duda y probablemente su mensaje sea que el partido suerte y gracias déjeme terminar que el partido de la esperanza sean los dos las dos coaliciones cada una en su en su medida sí muchas gracias Pepe por estas dos horas de conversación fue un gran placer que o sea no igual la